Grupo Cero Televisión humano es muy evidente Nos encanta ver vivientes, pulsión escópica Somos un poco guayertos Claro, claro Y ellos ahí que miran desde el otro lado Nos ven Nos saludan, interactúan, hablan Les agradecemos que estén ahí En estos talleres Para la vida Para la salud mental Donde estamos justamente En el bloque de juventud Y la clase Bueno, el taller de hoy Bueno, dentro del taller sobre salud mental Para jóvenes Estamos en la última clase del taller Ya sabéis que son 5 clases Y la última, que es la de hoy Que vamos a hablar de Un segundito El trabajo como vía Hacia la salud Una construcción de un futuro El título lo dice todo Lo voy a compartir porque si no Que Sin trabajo no se puede la salud Ni se puede el futuro tampoco Sí, pero yo me he quedado muy sorprendida A ver Porque he buscado frases en internet Sobre el trabajo Y es sorprendente Lo denostado Que está el trabajo Muy sorprendente A ver si soy capaz de traer alguna Porque es que me he quedado helada Sí, sí, el trabajo es como Debe ser la influencia también De la religión Con la expulsión del paraíso Que es una metáfora Del paraíso materno Se le condena A Adán A trabajar Para conseguir los frutos Para vivir con los frutos De su trabajo Es una condena Cuando en realidad El trabajo es un don Es lo que nos permite Modificar la naturaleza Tanto material Como nuestra propia naturaleza humana No se puede nada Mira qué frase Mira qué frase has encontrado Sí Mira si será malo el trabajo Que deben pagarte Para que lo hagas O trabajo deprisa Para vivir despacio Es que si no No sería trabajo Porque el trabajo Es un intercambio De tiempo por dinero Si no hay intercambio De tiempo por dinero Si no hay dinero No es trabajo Por definición Dice Trabaja en algo Para que el diablo Te encuentre siempre ocupado Bueno Eso está muy bien Sí Eso está muy bien Porque si no El diablo Te agarra Y te vas con él Si no estás trabajando Estar agarrado Al trabajo Y a la realidad Mira esta me gustó Porque dice El trabajo más productivo Es el que sale de las manos De un hombre contento Claro También Pero también es La pescadilla Que se muerde la cola Uno está contento Porque es capaz de trabajar Porque trabaja Exactamente Porque modifica Esa fuerza Que te da el trabajo De poner tu energía En algo Que después vuelve a ti Esto que dicen Del boomerang Es una buena imagen De eso Si tú trabajas Produces energía Que también Otra cosa Que uno te ha explotado A veces Porque hay gente Que se queja Porque está explotada Porque trabaja más horas De lo que le pagan Porque bueno Pero eso es Porque las sociedades Porque trabajan Malas condiciones Son injustas Sociedades injustas Pero no es una cuestión Del trabajo El trabajo El trabajo es algo Maravilloso Y como decía José Martí La felicidad Solo puede hallarse En el camino del trabajo Claro Digo Y es en ese camino Que uno va construyendo La vida Y la felicidad Mira esta También William Shakespeare Que interesante Si todo el año Si todo el año Fuese fiesta Divertirse Sería más aburrido Que trabajar Claro Claro Porque es que Lo mucho aburre ¿No? ¿Cómo era? Lo mucho cansa Lo mucho cansa Pero claro Porque sin límites No hay goce ¿No? Digo Sin límites Todo diversión 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 Te aburrirías O peor O te enfermarías Mira esto es lo que dice Algunos dicen Que el trabajo duro No ha matado a nadie Pero yo digo ¿Para qué arriesgarse? Hombre Mejor también Es que Claro Trabajo duro Duro ¿Qué es trabajo duro? Claro ¿Qué es trabajo duro? ¿No? Bueno Y esta también me gusta Trabaja Si no lo necesitas Para alimentarte Lo necesitas Como medicina Más allá De la necesidad Trabajar Es un deseo Claro Trabajar más allá De lo necesario ¿No? Ahí es cuando el deseo Se pone Se pone en juego Y además Que el trabajo Que se haga No es lo importante ¿Vale? Es como yo enfrento Esa actividad Sea cual sea La actividad ¿No? Que eso es Lo más importante Siempre la posición Que uno toma Frente a lo que hace Ya sea trabajar Ya sea divertirse Ya sea Solucionar un problema O irse de vacaciones Cualquier cosa Cualquier cosa Lo importante Es la actitud Que tomo frente a eso Porque si no El problema Es que Me puedo ir de vacaciones A un lugar maravilloso Pero si estoy Estoy con una actitud Horrible Todo Todo van a ser Pegas Puedes estar En el trabajo Que siempre has soñado Lo que siempre has querido Y estar quejándote ¿No? Entonces ya Ya se estropea Todo Es láctil Son las frases Que dice Claro Y también esa idea De que hay trabajos Mejores o peores Cuando es trabajar En infinitivo Lo importante Ya sea el trabajo Que sea Ya podré construir Un trabajo mejor ¿No? Trabajando Claro Porque el trabajo Produce trabajo Claro Claro Es una cadena Es una cadena Es cuando estoy En el circuito Del trabajar Que se producen Otras cosas Para mí Aparecen nuevos proyectos Aparecen nuevos compañeros Aparecen posibilidades ¿No? De asociarte a otros Exactamente Pactos Pero eso es trabajando ¿No? Es como cuando dices La inspiración Me pilla trabajando Si no estás trabajando ¿Cómo va a venir la inspiración? No existe Es trabajo Y es en la producción ¿No? En ese camino De trabajo Todo es trabajo Es un trabajo Claro Entonces La salud mental También es un trabajo La salud mental Es un trabajo No van a pensar Que El amor Es un trabajo Claro ¿No? Todas las relaciones Todas las relaciones Cualquier relación Ya sea de amistad Familiar De pareja Profesional Son un trabajo Todo La categoría central Del aparato psíquico Es la categoría de trabajo Claro Entonces Todo lo que se oponga Eso Está rayando la enfermedad Todo lo que quiera Lo que sea Ahorrar trabajo ¿No? Detención Estar No hacer nada Bueno Eso es enfermedad ¿Por qué? Porque la enfermedad También es un trabajo Cuidado Importantísimo También enfermarse Conlleva un trabajo Lo que pasa Que es un trabajo Que Que es en solitario Que es Sin que haya otros Que es más Primitivo En la constitución Mental Y física De un ser humano ¿Vale? Es un trabajo De las primeras etapas ¿No? Cuando necesitaba Que me lo hicieran Todo Por ejemplo Cuando el niño Estaba esperando Me voy a trabajar En la realidad Claro Porque lloro Porque estoy mal Y quiero que venga alguien A salvarme De esta situación Mamá Claro ¿No? Pero ya Un joven Ya Todos los adultos Ya hemos tenido Un periodo De formación Como seres humanos ¿No? De 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 aprendizaje Sí Entonces ya Uno no se puede comportar Como el niño pequeño Que lloraba Para que viniera Mamá Y le diera la teta ¿No? Claro Lo puede hacer Pero Eso va a tener Que da un poco mal Queda mal Y además Queda un poco borradito Para No es saludable Y es poco productivo Para ese sujeto Porque con 40 años No te puedes comportar Como si eres un bebé ¿No? Ni con 20 No Ni con 60 Ni con El bebé Es una etapa Muy alta Al año y medio Muy concreta Un bebé El año y medio Además es que ya la sociedad Te ha dado instrumentos Ya te ha formado Has ido al colegio Has ido al instituto Has ido a la universidad O has ido a las trabajadas Digo ya tienes instrumentos Sí pero yo sigo queriendo Que mamá me solucione Ya pero entonces Viene otro Viene un castigo ¿No? Viene un castigo Autoimpuesto también Porque uno no es tonto Uno sabe que ya le han dado Que tiene que pagar Una deuda simbólica ¿No? ¿Dónde? Con lo social No con mamá Con mamá Hoy no se puede pagar La deuda simbólica ¿No? Sino que es en el mundo Es en lo social Qué interesante Carlos Lo que dices Porque ves Es justo lo que estamos hablando Bueno en primer día En primer lugar dice Buenos días Psicoanalistas Hoy es el último taller La temporada Pero tendrán más Vendrán Vendrán Saludos desde Barcelona No he recibido Ninguna notificación Al grupo cero De mamá 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 No me he tenido He tenido que buscar la vida Por otro lado Vamos Carlos Maravilloso Un pasito más Claro, claro Pero porque vamos así Por la vida ¿No? A veces Es uno el que tiene que hacer el camino Uno Lo tiene que trazar Lo tiene que recorrer Lo tiene que pensar Lo tiene que sudar Lo tiene que disfrutar Claro, claro, claro Porque si no te quedas sin disfrutarlo Si no lo quieres hacer No lo quieres construir No lo quieres trabajar Tampoco lo puedes disfrutar ¿Cómo lo vas a disfrutar? El camino de otro No se puede Estamos locos Claro Ahí te vuelves loco ¿No? Claro Yo te quito el otro Y me pongo yo en su lugar No Tú tienes tu lugar Tienes tu vida Tienes que construir tu camino ¿No? Y ese será el camino correcto para ti Porque no hay caminos ¿No? Correctos para todo el mundo O todo el mundo tiene que seguir el mismo camino El camino correcto en la vida Depende de lo que tú crees No siempre De lo que tú construyas No, pero que tampoco siempre ¿Sabes? Digo, de lo que uno cree A veces justo el camino correcto ¿Crees de creer o de crear? Ah, de creer Porque si es de lo que creer No, porque Creas Justo nunca Se ve en lo que tú creas Nunca coincide con lo que tú crees Nada El camino Te va sorprendiendo Uno lo va haciendo Y no hay camino correcto Hay camino Claro Que en el camino Te encontrarás ¿No? Los precipicios hondos Encontrarás la alegría Encontrarás las trampas Pero uno Tiene que ir Arreglándoselas Claro que el camino El camino es el camino Y no sabemos Qué va a haber en el camino Pero sí que Uno tiene que ir avanzando Y en relación a lo que va produciendo Ir tomando decisiones Para seguir avanzando Claro ¿Vale? Depende del siguiente paso Y también encontrarás el oro Y la riqueza En el camino Digo que Que se va encontrando Todo cuando uno está En el camino Y tiene que ir Seguir trabajando En ese camino Permanecer en el camino Es el éxito El otro día Una persona me decía ¿Cómo cambia El camino que haces Si tienes una actitud O tienes otra? Es que es fundamental ¿No? Cuando hay Se produce un cambio En el análisis Que uno directamente Pasa de estar plof A estar un poquito así Ya La vida es otra Claro Claro Entonces Es tan maravilloso Como uno Cuando va avanzando Va construyendo Va a Aparte Algo diferente Algo nuevo Algo no conocido El problema Es que cuando Comparo con lo conocido Detengo el camino Me pierdo la novedad Claro Cuando llega algo nuevo Y yo por no entenderlo ¿No? Lo quiero igualar Algo que vivía anteriormente Ahí ¿No? Te pierdes la novedad Se acabó lo nuevo Cuando Si estás construyendo Un nuevo camino Va a ser novedoso ¿No? No va a ser igual Que el de tu papá Que el de tu mamá Que el de tu hermano Que el de tu primo Que el de tu maestro No Es un nuevo camino ¿No? Hay que contar Con ese Con esa incertidumbre ¿Qué dices? Hola Manuel Díaz de Rivera Hola Manuel Muchas gracias Por los aplausos Totalmente merecidos Hacia mi personal Wow Tienes personal y todo Tienes contratados Jejejejeje Creer o crear Bueno Siempre Crear ¿Vale? Creer Ah mira Manuel Caminante no hay camino Se hace camino al andar Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca has de volver a pisar Caminante no hay camino Sin estelas en el mar Exacto Que razón tenía Antonio Machado ¿No? Siempre La poesía A ver La poesía nos va Es un instrumento de conocimiento Nos va abriendo camino La poesía Es muy interesante Porque nos va iluminando ¿No? Y el psicoanálisis Es una linternita Que nos van iluminando El camino O sea Que tampoco Dentro de ese grado De incertidumbre Que cada uno Tiene en su camino No somos tan originales El ser humano Ya ha caminado antes ¿No? Los poetas Ya nos dan consejos Para la vida Nos dicen Cómo es La vida del ser humano No estamos solos Tenemos padres ¿No? Tenemos Hay otros humanos Que 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 caminaron Antes que nosotros En nuestra vida Qué curioso ¿No? Con este poema De Machado Siempre Los dos primeros versos Quedan Excluidos Del poema Es Caminante Son tus huellas El camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Al andar Se hace camino Y al volver La vista atrás Se ve la senda Que nunca Se ha de volver A pisar Caminante No hay camino Sino estelas En la mar Pero los dos primeros versos Siempre quedan excluidos Del poema No sé por qué Es muy curioso Es muy curioso Y son súper interesantes Porque dice Caminante Son tus huellas El camino Y nada más Es lo que tú hagas Es una construcción Y son tus huellas Es decir Lo que vas construyendo A lo largo de tu vida Lo que vas construyendo Ese es tu camino Es la negación del trabajo La exclusión De esos dos versos Del poema Es la negación del trabajo Es a lo que ¿No? Es lo que se tiende Tanto en el sistema En el que vivimos ¿No? Es a negar El trabajo Del trabajador A creer que las cosas Pasan mágicamente A creer que el psicodálisis Es una crisis de magia Y no es trabajo Nada Es un trabajo Que vas haciendo ¿No? Semana a semana Vas hablando Te vas conociendo Te vas transformando Pues es verdad Dice Manuel Y Carlos Para ser realmente feliz En la vida Necesitas algo más Que solo placer Y comodidades Claro Necesitas trabajo Porque si todo Si te quedas tirado La bartola Según el principio De placer No hay realidad Ahí No hay realidad Cuando la realidad Es que Como ser humanos Que somos Tenemos que Trabajar Aparte Carlos Si uno trabaja Consigue más placer Y más comodidades Claro Que si no trabajas Vives en la Si no trabajas El placer Y las comodidades Son Preedípicas Masturbatorias Claro Porque la realidad En realidad Aceptar la realidad Trabaja también Para el principio Del placer Claro Aceptar la realidad Para después conseguir Un mayor placer Una mejor vida Vivir mejor Los años futuros Y no aceptar la realidad Vas a vivir O sea Perdiste 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 Claro Bueno Perdiste la oportunidad Que luego la puedes Volver a retomar Si uno Hace un trabajo Pero claro Hay que Bueno Hay veces que uno Se queda tan frito Que es muy difícil Volver a recuperar Si a Manuel Serrat Cantaba esos versos De Machado Caminante No hay camino Se hace camino Al andor Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso ¿Ves? Golpe a golpe Verso a verso ¿No? Trae escribir Quiere trabajar Qué bonito ¿No? Qué bonito Bueno Para los jóvenes Para los jóvenes La poesía Se pueden hacer acompañar De la poesía Del psicoanálisis En ese camino Son dos amigos Inestimables ¿No? Hay muchos amigos En la vida ¿No? Que nunca te fallan La poesía no te falla Nunca Psicoanálisis Tampoco te falla Claro Están Y ahí se construye El futuro Trabajando Haciendo Dejando Las huellas Al caminar Que uno Mira lo que dice Simón de Beauvoir Mediante el trabajo Ha sido como La mujer Ha podido Franquear La distancia Que la separa Del hombre El trabajo Es lo único Que puede garantizarle Una libertad completa Y al hombre también Claro Al hombre también Pero lo que pasa Que el hombre Tiene más Más trayectoria Tiene más tradición Tiene más permiso En el trabajo Social En el trabajo Reconocido ¿No? Porque dice El hombre tiene Las claves De la guerra Y del trabajo Y la mujer Del goce Del goce Y el amor Y el amor Entonces claro Ya es hora de que la mujer También Se levante Su sillita de ruedas ¿No? Me ha confusido Lo que decía Elige un trabajo Que te guste Y no tendrás que trabajar Ni un día de tu vida Claro No será un esfuerzo Será un trabajo Lo que es el trabajo Claro Un don Un don Tú sentirás Que tienes ese don De transformación De la realidad El psicoanálisis Es un tipo de poesía Podría decirse No Son cosas diferentes La poesía Es un instrumento De conocimiento Y el psicoanálisis Es una ciencia Bueno Pero también es cierto Que decimos Que la interpretación Es poética En el sentido No La escucha es poética La interpretación Es psicoanalítica La escucha Es poética Perdón El analista Es poética En el sentido De que El analista Escucha Con todo el imaginario Universal Que es el imaginario De la poesía Y después Cada paciente Combina las palabras Unas con otras Según su Sobredeterminación Claro Porque la poesía Pertenecer al imaginario Universal Significa Que cualquier palabra Puede ser combinada Con cualquier palabra ¿Vale? Y para el inconsciente La combinación De palabras Es No tiene sentido Para la conciencia ¿Vale? No tiene esa Conexión De lógica ¿No? A veces El inconsciente Se manifiesta Por ejemplo Los sueños ¿No? De forma ilógica Irracional ¿Vale? Pero Para la escucha Música Analista Escucha De una forma Que permite ¿No? La interpretación ¿No? Claro Y que cada paciente ¿No? Viene fulano de tal Y Combina las palabras De una manera determinada Y además repite No puede combinarlas Libremente Como la poesía ¿No? Hay frases que le dan miedo Hay frases que le dan alergia Hay frases que le dan foe Asco ¿No? Y llega otro paciente Y es de otra manera ¿No? Por eso El psicoanalista Tiene esa amplitud Para poder Escuchar Que repite El paciente Es decir El imaginario Personal De ese paciente Que nunca va a coincidir Con el imaginario Vivir en sociedad Con vivir en sociedad Con otros seres humanos No es de otra manera No es el trabajo Lo que te aliena Lo que te aliena Es la vida que haces ¿No? Entonces tienes que trabajar Para mantener esa vida Que tú haces Pero lo que te aliena Es la vida que tú haces No el trabajo Y luego dice Pablo La escucha es poética Perfecto Me encantó Gracias ¿A ti? Bueno Es que Claro Digo El problema Es Todas esas fantasías Del sujeto ¿No? Ambiciosas ¿No? Eróticas Que le llevan A ir construyendo Una vida Que no puedes sostener Claro Porque mucha ambición Si tú eres muy ambicioso 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 Y tienes poca capacidad De trabajo La tienes pequeñita Al final Te enfermas Claro Al final Se te queda pequeñita Lo imagino ¿No? Lo quiero Me creo que soy Napoleón Y soy Un ser humano Y no puedo trabajar Ni para Sostenerme ¿No? No puedo Pues entonces No me quiero levantar Por la mañana Pienso que mandar Tres currículum Tres currículum Por Infojobs Es suficiente Para ¿No? Esto es para los jóvenes ¿Eh? Por favor Porque Hay como Toda una tendencia De pensamiento Que yo mando Me levanto Mando los 10 currículum Por las 10 plataformas Que hay De internet Ahí ya estoy buscando trabajo Narices Eso no es buscar trabajo ¿Vale? Buscar trabajo Es moverse Es formarse Es relacionarse Es generar conversaciones Es presentarme En las empresas Aunque no se haga Hoy en día Y ¿No? Y buscar trabajo ¿No? Es ir a analizar Llevarte bien con la gente Si no te llevas bien con la gente ¿Qué narices te va a recomendar? Claro No No Es un trabajazo Buscar trabajo Yo digo Que cuando uno está En búsqueda de trabajo Tiene que hacer una jornada De 8 horas De búsqueda de trabajo Porque si no No consigues nada Si no te lo tomas como un trabajo No consigues trabajar Es que es así Es así Así que Dejemos de pensar Porque también Ahora Con toda la formación Que se hace Con los máster Con no sé qué Claro Salgo Tengo una carrera O dos Y encima Me he hecho tres máster Y llego A las empresas Queriendo ser el director De no sé qué No se puede Hay que entrar Por donde te abran la puerta Al mundo laboral Y a partir de ahí Ya veremos Y son muy chiquititas Las puertas del mundo laboral Sí Desgraciadamente Pero hay que Entrar Por esas puertas Y no por las puertas grandes Que están abiertas A otros lugares Menos adecuados Dice La vida que llevamos Es alienarse Si Si la fantasía Desborda Y no hay acción real Que la sostenga Como el trabajo Que sería un tipo De cauce O ley ¿Podría decirlo así? La vida que llevamos Es alienante Si la fantasía Desborda Y no hay acción real Que la sostenga Como el trabajo Bueno La vida que llevamos Te aliena Aunque Es la vida Que tienes que sostener ¿No? Entonces tienes que trabajar Para sostener esa vida Si trabajas Si quieres tener Una vida Una buena vida Una vida grande Pues tienes que trabajar Más ¿No? Si quieres tener Una vida Barata Una vida Pues te sirve Con ¿No? Con lo poco Que trabajas Digo Que depende de De la vida Que quieres tener Lo de la vida Que tienes ¿Y qué me decís Del enchufismo? Pues que existe Y ya está Pero la verdad Que te recomienden Para un puesto No quiere decir Que ya tengas Ese puesto Uno solo tiene Que ganar Lo tiene que hacer Hay que conquistar Lo heredado Claro Con todo Con todo lo que heredas Lo tienes que conquistar Si no Se pierde Exacto Si no lo pierdes Que me le enchufismo Pues es que Que quieres Digo A ver Digo Ponte en el lugar Tú eres un empresario Y tienes un amigo ¿Qué tal? Y el hijo De ese amigo Te dice Oye me ha acabado la carrera Tal no sé qué No le vas a ofrecer La posibilidad De trabajar Eso es una posibilidad Real ¿No? ¿Qué vas a hacer? Que tú eres un enchufado Manuel Claro Estás enchufado A nuestros talleres Te estamos dando A la posibilidad Claro Todo el mundo Está enchufado De alguna forma A algo Y mejor que te enchufes A algo ¿No? Claro Que os enchufes A esto Y así ya vais Teniendo la posibilidad De Ahora lo tenéis Que conquistar Oye Hay que enchufarse A la vida Y para enchufarse A la vida Hay que psicoanalizarse Punto Y el que no lo hace Pierde Claro Porque si no Ya estás en otra realidad Y seamos todos iguales Las mismas oportunidades Para todos Todos iguales No hay diferencias Nada Locura Las diferencias existen Hay que poder verlas Y ¿No? Y tenerlas en cuenta Si no Lo que no se puede Es ser un mamón Toda la vida Claro Muy bien Muy bien Muy bien Mucho Muy bien A ver Dale A ver Yo creo Uy Que nos tendríamos Que plantear Varias preguntas Bueno A ver A ver Que viene Carlos A ver Dale Espera Que no Que no Ah Espera 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 Como el veneno Bueno Uno se puede hacer Todas las preguntas Que quiera Pero siempre Que las haga Dentro de un contexto Apropiado Es decir En su psicoanálisis ¿Por qué? Porque estas preguntas ¿Qué hiciste Para llegar A este punto De tu vida? Pues Las vas a contestar Conscientemente Pues si Estudie no sé qué Y se no sé cuánto Y se no sé qué Pero El problema La conciencia No sobredetermina Nada ¿Vale? Dar respuesta Fácil ¿No? Al 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 yo Satisface El narcisismo Y ya está Digamos Pero Las preguntas Hay que hacérselas En el diván ¿Qué es lo que hiciste Para llegar Ahí al diván? ¿No? ¿Qué es lo que hiciste? Es lo que se va a ir Construyendo En el análisis La verdad De cada uno ¿No? Y además Siempre inconsciente Siempre ¿No? Las decisiones Claro Porque fíjate Qué sencillo ¿Cómo era? ¿Te gusta lo que eres ahora? Si tienes una tendencia Histérica No Porque el deseo Es siempre insatisfecho El de la histérica Si tienes una tendencia Neurótica Pues Crees que te gusta Porque es lo que fantaseas No es la realidad Que vives Vives en una realidad Diferente A la que Digo que Ves Depende La posición psíquica En la que estés Te va a pasar una cosa O te va a pasar otra Y eso solamente Se puede Interpretar En análisis ¿O me equivoco Virginia? No Pero bueno Está bien que uno Se pregunte cosas Y además Las respuestas Están en uno Las tiene que construir Tampoco nos Las van a dar ¿No? Por eso también Es en el análisis Uno va construyendo Si ya se lo preguntas Porque tiene la respuesta ¿No? Mira Hay que ir respondiendo A esas preguntas Los hijos de ricos Se colocan mejor Que los de los pobres No hay mucho Ascensor social Bueno Pero ya sabemos Que vivimos en sociedades Injustas Hay países ricos Y países pobres Hay gente pobre Que va a permanecer pobre Para que los ricos Sigan siendo ricos Bueno Pero también hay gente pobre Que llega a construir imperios Claro Mira Que hay eslabones débiles En el sistema Hay eslabones débiles Entonces uno tiene que Poder crecer En el sistema En el que vivimos Porque si no O se sale ¿No? Se vuelve loco O acaba en la cárcel Entonces hay que aceptar La realidad Y dentro de esa realidad Y ir construyéndose Hay posibilidad Dice Pablo Hay posibilidad De no estar alienado Es la primera vez Que las escucho Buscaré el video Amenaza Que mencionaron recién En la entrevista Del domingo pasado A Miguel Oscar Amenaza Todos los domingos A las 7 de la tarde Hay una entrevista Y un recital De poesía En Grupo Cero Televisión Y podéis hacer preguntas A Miguel Oscar Amenaza En directo Entonces el video Está aquí En Grupo Cero Televisión Del domingo pasado Pero hay posibilidad De no estar alienado ¿Vale? Hay posibilidad La alienación Digo Uno puede estar O también Decidir A que se aliena uno Decidir Alienar Que te aliene La vida Que tú quieres Es que la palabra Alienación Aquí es como Tiene connotaciones Muy negativas Cuando decimos Decidir A que alienarnos No es Con todo Con todas las Connotaciones negativas Que tiene la palabra Alienación De esclavitud Casi Casi Decido A que dedico Mi trabajo Claro Porque la alienación Es que hay algo En ti Que no es tuyo ¿No? Que trabaja para otro Hay algo en ti Que no es tuyo Que está trabajando Para otro Ese es el concepto De alienación ¿No? Pero Entonces que lo que te Aliene sea Es tu vida Lo que te aliena ¿No? La vida que tú quieres Trabajar para Para esa vida Que tú quieres tener O que tienes Bueno a ver Dice Carlos A mí No me han enchufado En mi vida Todo me lo gané Con mi esfuerzo Bien Pablo dice Manuel habla recién De enchufismo Uno está enchufado Por medio de la fantasía Recomendaste Estar enchufado Al psicoanálisis Aunque me pareció Entender Que no es lo único A lo que nos A lo que nos Hace bien Enchufarnos Que hay cosas Que hay cosas Que te hacen bien Y otras cosas Que te hacen mal Pero eso no No es para todo el mundo Igual Lo que a uno Le hace bien Para otro Le hace mal Y bueno El mérito No comparte Nuestra teoría Del trabajo No va Añar cárcel ¿Cómo? No sé El emérito Ah Ah El mérito El mérito El padre No comparte Nuestra categoría De trabajo El padre Bueno Que ser un rey Emérito También tiene su trabajo Y ser rey También hace Su trabajo Todo el mundo Tiene que trabajar Todo el mundo Claro Hasta el rico Tiene que trabajar Para seguir siendo rico Para mantener su riqueza Que todo el mundo Trabaja Tiene que trabajar Si no Se enferma Que es muy difícil juzgar a alguien Por lo que nos muestran Los medios de comunicación Por ejemplo Digo Que A cualquier persona Es difícil juzgarla Porque No sabes Qué pasó en la vida De ese ser humano No No sé Me parece que Hay que Hacer un trabajo Con uno mismo Antes De poner Digo En todo caso Uno se puede juzgar a sí mismo Que lo hace todo el tiempo Además Que el rey es papá Claro Un papá emérito Tenemos Que no tuvo que trabajar Y se quedó con mi mamá Y yo Y yo ya que nací Quería a mi mamá Me la quitó papá Dice Pablo Decidir a qué alienarnos Algo mío Que trabaja para otros Hermoso Carlos ¿Creéis que tener Un buen empleo Ayuda A la estabilidad De las personas Y me creía Con ello garantizado El éxito Y la felicidad Pero ¿Por qué no siempre Puede ser así? Bueno Es que Vivimos en sociedades Injustas Bueno y porque Hay explotación El que tiene La tendencia masoquista Pues sufre con todo También ¿No? Y además Siempre va a ir buscando Trabajos donde lo exploten Claro Por eso Porque también uno puede Ir construyendo ¿No? Un futuro diferente Que es de lo que estamos Hablando hoy Construir un futuro También implica No dar satisfacción A las tendencias masoquistas Ir psicoanalizando Esas tendencias Para poder Otra cosa Claro Bueno Él trabaja para las regatas Dice O en las regatas 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 Son muy gatas En Argentina Y las gatas Son muy gatas Son de Madrid Y aparte El gato En Argentina Es la prostituta ¿No? Ojo Ojo Que estamos aquí Que somos Que tenemos un montón De idiomas Que nada es Lo que Que el texto manifiesto Es el texto manifiesto Que nada es Lo que parece ¿No habláis De los accidentes De trabajo En España? Bueno ¿Qué quieres Que te diga Y tampoco De los Líderes europeos Por encima Bueno Bueno es que también Eso tiene que ver Con esas tendencias Masoquistas Con esas Sádicas Con la Con la depresión Hay muchas personas Que están deprimidas Parecen accidentes De trabajo Parecen accidentes De trabajo Pero son realmente Accidentes De trabajo Hay que investigar Al accidentado Tiene que hablar Que pasaba Por su cabeza Que le llevó A accidentarse Bueno No queremos Ser Causa de De que os accidentéis Nada Alguien que De que O psicoanalisis Claro Porque También Siento que no logramos Que os impliquéis Que la culpa No la tiene el trabajo De los accidentes De trabajo La culpa De los accidentes De trabajo No tiene la enfermedad Mental Claro Que la cuestión Es que uno Se tiene que implicar En su vida Y tiene que participar De su vida Haciendo un trabajo Psicoanalítico Ya está Por supuesto Hay que hacer Otros trabajos Pero el psicoanálisis Nos va a ayudar A comprendernos ¿No? Autoconocimiento Y autotransformación Ya estamos En cuestiones Edíticas Es todo edítico Lo que te pasa Manuel Manuel en total Dice Los grupos políticos Que defienden al emérito Son sádicos O masoquistas Nosotras Sois sádicas Que defendí a mi padre Claro Mis hermanas Que defienden a papá Y a mamá Sois unas sádicas No defendemos a nadie Pero tampoco Acusamos a nadie Que el papá Es necesario La ley Es necesaria Para que haya salud Y que el papá Tiene que caer También es necesario ¿Vale? Para poder acceder A nivel simbólico A la ley Claro Claro que no es el padre La ley No es el rey La ley La ley Tendencias masoquistas Dice Pablo Interesantísimo Conozco a una persona Que le pasa todo Sufre con todo Y sí Pero hay un goce Hay un goce Sufrimiento Claro Que costoso Si no Ya habría cambiado Bueno 705 muertos El año pasado Por accidentes De trabajo Y hay que tomarlo Muy en serio Chicas Chicas No me hagáis Trabajar Tanto Claro Dice Me da traiciones Accidentes Claro Claro Pero escúchame Carlos Esas muertes No tienen que ver Con el trabajo Tienen que ver Con el sujeto Claro ¿Ok? Eso es lo que pasa No tiene que ver Con trabajar Tiene que ver Con la posición Del trabajador Mira que serio No Es fundamental Porque si no Atribuimos al trabajo O atribuimos al amor O atribuimos No se que Un montón de cosas Que no le corresponden ¿Ok? Es el sujeto Que ama Es el sujeto Que trabaja Es el sujeto Que odia Es el sujeto ¿No? Que a veces No reconocer Las tendencias Que uno tiene Le llevan A cometer Accidentes Y le llevan A cometer Incluso Cosas mayores Si Cuidado Cuidado Con los accidentes Que no nos podemos Hacer los tontos ¿Eh? Que ya está Que estamos hablando De psicoanálisis No estamos hablando De brujería Ni de esoteria Ni de Ni de todo Que viene de escuela Eso Ya está Todo aquí Parte de uno ¿Vale? Magdalena Es un tema Muy serio No Es verdad Claro que nos ponemos serias Pues claro que nos ponemos ¿Qué te crees? ¿Que nos vas a engañar a nosotras? Que no La solución está En el psicoanálisis Pues claro que sí Ya está Sí, 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 sí Porque los jóvenes Lo tienen que tener claro Que no nos podemos engañar No, porque si no Estamos mintiendo Estamos mintiendo Estamos diciendo Que trabajar Te provoca la muerte No Ni la enfermedad Ni el cansancio Ni nada Al contrario Igual que amar Tampoco te provoca la muerte Bueno, Freud llega a decir Escúchame La enfermedad es Que la capacidad de amar o trabajar Estén disminuidas La salud Es la capacidad de amar y de trabajar Así que fíjense A la orden Qué importante Muy bien Muy bien, Carlos Pues sí Salamanca También vengo de familias militares Ha salido el ramalazo No, pero es que es así, Carlos Es así La ley existe Punto Ya está Si uno la quiere aceptar La acepta Porque si no Uno puede utilizar la ley Para saltársela O para aceptarla Puede ser un perverso O puede ser un sujeto normal O puede forcluirla Y ser un psicótico O puede reprimirla Y renegarla Y ser un neurótico Común Común Eso es lo más fácil No mucho Por eso es común Todos, todos, todos Venga Vamos, todos ahí El resto Ser un sujeto normal Implicado trabajo Claro Normalizarse Un trabajo Un poquito más serio Trabajo Porque la enfermedad Es un trabajo Menos serio Más placentero Sí Más patológico Claro Sujeto y persona Entiendo que son diferentes Ahora, que cada uno En su enfermedad Se cree el rey Claro Esto es así, Pablo Sujeto y persona Entiendo que son diferentes Es así, sí El sujeto psíquico Claro Es el que se construye En el análisis Sí, igual que la medicina Puede hablar de un sujeto biológico Claro O la física De un sujeto físico O, ¿no? Cada ciencia habla de un sujeto No hablamos de la persona en general Claro Hablamos del sujeto psíquico Que es el que nos interesa Al psicoanálisis Por eso que uno viene al psicoanálisis Y dice todo lo que se le ocurre ¿Vale? Y no tiene que vivir Como se analiza ¿Vale? Es en relación a cómo se va produciendo Esa transformación en el análisis Que va a vivir Porque lo que hay es Sobre determinación inconsciente Es decir, que a nosotros Como psicoanalistas Lo que nos interesa Es la vida psíquica Del sujeto Claro No lo que hace No lo que hace El psicoanalista no va a investigar La vida Ni le interesa La vida de la persona Fuera del análisis Sino su vida psíquica Y cómo está Se va transformando En el análisis Ese es el objetivo Claro, tuve ganas De matar a mi mamá Y no voy A comprobar Si la mató O no la mató O qué hizo O qué No sé qué Ya está En la frase Lo dijo En la frase lo dijo Tampoco ese paciente Tiene que ir ahora A matar a la madre Ya lo dijo En la frase Ya está ¿No? En su vida psico Ese menos mal Que te he hecho reír Magdalena Me suponía que me ibas A echar la otra bronca Que no Que no, Carlos Que no es bronca Es ley Gracias Dice Pablo Hay gente Que mejor hubiera sido Que no trabajara Franco, por ejemplo Manuel Quieres eliminar A todos los padres Bueno Yo creo que Todo el mundo Tuvo su papel En el mundo Es que yo no sé Está de modo bronco Está de modo bronco Sí Ay Dios mío Bueno Vale Bueno Es que los jóvenes También Esa cosa De la relación Con el padre Va a ser muy importante También después Para Digo Para el trabajo Para aceptar Que hay otros padres Diferentes a sus padres Porque hay un momento Que no está Todo muy pegado A su propio padre Pero luego Aceptar que hay padre Que hay símbolo Que hay otros padres Que hay jefes Bueno Pues es un paso Es un paso Que hay que ir dando Tranquilos Toco a poco Jovencitos nuestros Bueno Muchas gracias A ambas Por vuestras respuestas A mis preguntas Ha sido Ha sido muy enriquecedor Muy bonito Este taller Que hemos dado Para los jóvenes Para la salud mental Para nuestros jóvenes Aquí presentes Claro Claro Como tiene que ver Con la edad De los prejuicios ¿No? Pues ya está La juventud Pues adelante Nosotras seguiremos Seguiremos Ahora vamos a hacer Un descanso Y ya os avisaremos Del próximo taller Como siempre Con este cerramos El taller para jóvenes Y estamos trabajando En nuestro próximo libro ¿Vale? Entonces vamos a ir avisando Como siempre De los próximos talleres Claro No sabemos la fecha Depende de Cómo vayamos de ágiles Con la producción Del siguiente libro ¿No? Entonces puede ser Que antes del verano Demos otro taller O ya después del verano Os avisaremos Como siempre Así que pendientes Claro cuánto lo dan Pablo Normalmente son cada semana ¿Vale? Pero ahora vamos a hacer Un pequeño parón Para lo que estamos diciendo Para terminar el libro anterior Que tenemos ahí pendiente De publicación ¿No? Un libro para empresas En cualquier caso Tienes los talleres anteriores También aquí En Grupo Cero Televisión Y en el canal de YouTube De Grupo Cero Televisión En una lista de reproducción Que se llama Talleres para la vida cotidiana Tienes este Y otros talleres anteriores Si los quieres ver Si quieres Mirar a ver Qué temas te interesan Y ver los talleres Están ahí ¿Vale? Y nosotras vamos a volver Vale Pero os vamos avisando Vale Bueno Gracias a todos Perfecto Voy a chusmear Me adelanté con mi pregunta Y vino Bueno Si es que eso son Ya te digo Horror ¿No? Bueno Bueno Queridos Chao Queridas Besos Y hasta Hasta la próxima Hasta la próxima Comenéis atentos Chao Chao